En un solo juego presenciado por numeroso público, el Deportivo Cobras derrotó 5 por 3 a Magali para adueñarse de los títulos de Liga y Copa del Torneo de Fútbol Libre de la ex Asociación de Estudiantes Jalapeños, donde brillaron con sus goles Juan José León al marcar en dos agresiones y dijo. Sí, la verdad pues sí nos costó un poquito, estábamos al tú por tú, pero la verdad sí nos costó un poquito medio apretadón, pero la verdad se nos hizo y ojalá y los más torneos nos haya. Llevamos el campeonato, como ahorita nos lo llevamos y la verdad pues está muy contento, muy contento porque ya van tres campeonatos que nos llevamos aquí. Los tantos restantes fueron de Humberto Yopiwa, entrando con los subcampeones que habían tomado la delantera fueron obra de Manuel Gómez y Andrés Landa con dos tantos. El juego por el centro de consolación para Deportips que ganó 4-2 a los Diablos de la Progreso, el tercer lugar de la Liga Proyecto X que derrotó 3-0 a la Avenida México, el máximo goleador Antonio Cuevas de Magali que logró 29 tantos. Al término de la jornada la premiación encabezada por el presidente de la Liga Raúl Ruiz Rodríguez. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.